Buenas, bueno a petición de Dunker vamos a ver hoy la P90 No tenía pensado hacerlo pero aprovechemos y pongámosla ¿Qué fue lo que le hicieron a esta arma? Pues le aumentaron el rango mínimo y máximo efectivo Un 10% al igual que la Honey Badger y le aumentaron el recoil Vemos aquí que en la P90 anteriormente tenía hasta los 8 metros 26 de daño Y luego caía rápidamente hasta los 13 metros haciendo daño de 15 A los 9, a los 9 rozando Básicamente Ok, 14 metros y tantos centímetros Ok Ok Ok, está acá voy a empezar Nada por aquí, nada por allá Un mapa muy grande Mario, puro mapa grande me estaba encontrando Puro mapa grande Y Rus, maldito Rus como lo detesto Me prometí no volver a jugar en ese mapa y lo voy a cumplir Puro mapa grande me va a jugar en ese mapa y lo voy a jugar en ese mapa y lo voy a jugar en ese mapa y lo voy a jugar en ese mapa ¡No voy aゲero en ese mapa! ¡No, no, 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 no! ¡O ging wants me sentir No hayan! no se muestran en mi mapa si no está tarde quítate ay dios son todos unos lectoros no marica como estén en el todo no me registra nada una asistencia no malísimo ¡Ah! ¡Solverme, I'm reloading! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, el poco! ¡Oh, el poco! Dos kilómetros para llegar allá Casi no me sale Todo me dispone a El huevo no se me mostrará en el minimapa ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, el huevo! ¡Oh, el huevo! Asistencias, asistencias y más asistencias Ocho asistencias Ocho asistencias No tengo balas Debe equiparme Debe equiparme el Lamo Supply El nuevo perk Aprovechando Ok Ok Se me ha congelado la pantalla ¡Genial! Ya no lo puede grabar porque Me traba la pantalla Uff, papá Quedó en vídeo, papá Bueno Bueno Comencé mal pero terminé 33-12 ¡Ja, ja! Le damos un 33-12 ¡Ja, ja! Bueno Inclusiones El Lamo sigue igual Prácticamente no cambió La misma mierda 250 chips ¿Será? ¿Será? Mmm Atentativo Bueno, ahí tiene el Dunkel Espíritu Cuervo Es